De los cielos descendió, un incendio que volvió, retornándoles a pegar. De los cielos descendió, un incendio que volvió, retornándoles a pegar. Llamas de fuego que sus bolas lanzan, llamas de fuego que consumen príncipes del mar. El reino de los cielos sufre violencia, va a empatar a los violentos que se esfuerzan los valientes, va a empatar a. Como el mar que ayer se abrió, cuando su vara él levantó, un ejército borró. Como el mar que ayer se abrió, cuando su vara él levantó, un ejército borró. Aguas que borran una historia oscura, aguas que borran un pasado que no volverá. El reino de los cielos sufre violencia, va a empatar a los violentos que se esfuerzan los valientes. Va a empatar a los violentos que se esfuerzan los valientes. Va a empatar a los violentos que se esfuerzan los valientes. El reino de los cielos sufre violencia, va a empatar a los violentos que se esfuerzan los valientes. Va a empatar a. Va a empatar a. Va a empatar a. Va a empatar a. El reino de los cielos sufre violencia, va a empatar a los violentos que se esfuerzan los valientes. Va a empatar a. Va a empatar a. Va a empatar a. El reino de los cielos sufre violencia, va a empatar a los violentos que se esfuerzan los valientes. Va a empatar a. Va a empatar a los violentos que se esfuerzan los valientes. Con el padre